Atención, Claudia Sheinbaum ha confirmado su participación en el G20 de Brasil y su mensaje es claro, la paz y el medio ambiente son lo primordial. ¿Qué tiene que decir la jefa de gobierno sobre el futuro del planeta? No te lo puedes perder, Claudia Sheinbaum también trae consigo una de las banderas más poderosas de su administración, el programa Sembrando Vida. Este programa, que ha sido pionero en México, no solo busca reforestar el país, sino crear empleos y combatir la pobreza rural. Un verdadero milagro verde. Esto es lo que Sheinbaum quiere llevar al G20. Un llamado urgente a cuidar el planeta y generar empleo digno. Este es su gran plan para el futuro y promete ser una de las claves para el cambio de paradigma en la política ambiental global. Lo sabremos pronto. La próxima semana, Claudia Sheinbaum llevará al G20 su lucha por un mundo más justo, más verde y más pacífico. Pero lo más importante, ¿serán sus propuestas suficientes para cambiar el destino del planeta? Nos vemos en el próximo video. Síguenos, dale me gusta y comparte el video. Vanguardia Veracruz. Volviendo al tema del G20, presidenta, en su viaje, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, irá. Incluso el mandatario brasileño manifestó que también se tomará el tema migratorio. ¿Usted secundará este tema del presidente brasileño y va a reunirse con el presidente Joe Biden? ¿Ya pidió alguna audiencia con el mandatario estadounidense? Estamos viendo los tiempos y ya les informamos. México ha tenido un… diseñó una política para disminuir la migración, particularmente en la frontera norte, que consta de muchos ejes y que estamos fortaleciendo. El más importante es la atención a las causas. Entonces, hay política migratoria y una política migratoria humanista. Entonces, justamente todos estos números, lo que se está haciendo en seguridad y otros temas los estamos construyendo en esta estrategia integral para el país, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que está incluido ahí. Y que ahora que entró el presidente Trump, pues habrá momento también para platicar y coordinarnos, como lo hemos planteado siempre, no subordinarnos, sino coordinarnos. Que por cierto, el día de ayer vi que salieron notas de que el Departamento de Estado estuvo de acuerdo con la declaración del embajador de Estados Unidos. Pero a ver si tienen ahí la declaración del vocero del Departamento de Estado. Lo que dice el vocero es que tiene que haber coordinación y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ni siquiera hace una valoración de la política de seguridad como lo hizo el embajador. No se escuchó bien. Es que está traducido encima de la voz. Háganle más quedito para que... Bueno, ¿ya? ¿O nos esperamos? Estaba bien como estaba si se escuchaba. El embajador Salazar fue muy claro en que ciertamente aún hay trabajo importante por hacer. La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una máxima prioridad para nosotros. Estamos enfocados en profundizar nuestra cooperación con la administración de la presidenta Sheinbaum para hacer que las comunidades y en última hora las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras. No tengo nada más que opinar en relación con los comentarios del embajador de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el vocero del Departamento de Estado. Gracias, presidenta. Lo que está aquí la titular de la Secretaría de las Mujeres, se considera que aún están muy endebles estos organismos que otorgan y apoyan a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, sobre todo aquellas mujeres que por alguna discusión, conflicto con el cónyuge, sufren de la… les plagian a sus hijos, se los llevan, los sacan de su casa y luego no hay quien les ayude, argumentando que es el papá del menor que tiene los mismos derechos que porque no tienen la custodia y esto impide que los menores puedan ser regresados a sus casas. Hay un caso muy particular que no quisiera dar el nombre ni el lugar porque temen que pueda haber alguna represalia o que se pueda empeorar esta situación, presidenta. Entonces, piden que les ayuden en este tema para que ellos puedan recuperar a sus hijos, que los mismos, los papás se los llevan sin ningún problema, los tienen, los tienen al cuidado de las tías, las primas, etcétera, mientras que la mamá sufre las consecuencias de esto. Esa es una petición, presidenta. Y por último, ahora que se va a Veracruz, ha habido una baja producción en el café y en el azúcar. ¿Habrá apoyo para los campesinos, para los productores? Ahora que va usted para allá, platicará con ellos, eso sucede en el norte de este estado. Igualmente, ¿habrá tiendas Bienestar que ya también las están esperando para la economía de los que menos tienen? Sí, sabemos que es una realidad que viven muchas mujeres cuando van a juzgados, sobre todo es esto que se ha denominado violencia vicaria. Y bueno, justamente para que no sólo estemos atendiendo casos, que ya estamos acompañando varios, pues estamos analizando cómo intervenir para que no se realice esta cotidianidad para las mujeres que se vuelve un batallar por sus hijas, sus hijos y que los jueces lamentablemente a veces actúan de manera equivocada. Entonces, bueno, estamos ya analizando qué acciones y me parece que estas reformas que se han presentado en materia constitucional nos van a permitir proponer algunas reformas al respecto. Y por eso es importante las fiscalías especializadas, porque justamente no hay una perspectiva de género ni se piensa a veces en el interior superior de la niñez. Entonces, bueno, hemos estado atendiendo varios casos de este tipo de todo el país y vamos a elaborar una propuesta en su momento. Es parte de lo que significa esta perspectiva de género. Muchas veces en los juzgados familiares o hay corrupción o increíblemente le dan el apoyo al hombre cuando… y digo, no… eso lo tiene que decir un juez a partir del beneficio y de los derechos de las niñas y los niños, con quién van a estar mejor cuidados en caso de la separación de la pareja. Pero muchas veces impiden que la mujer pueda ver a sus hijos y a veces juzgan dando el beneficio a la pareja que no cuida a los hijos. Entonces, justamente por eso hoy en la Constitución, y eso tiene que traducirse para que no quede, como se dice, en letra muerta, realmente en una perspectiva de género de las personas juzgadoras, de las fiscalías y de todos aquellos que somos parte del servicio público, de los tres poderes. Buenos días, presidenta, buenos días a todos. Gracias por darme la palabra. Soy Gloria Carpio del periódico Diario Imagen y felicidades por este día histórico. El rector de la UNAM, Leonardo Lomení, rindió su informe de labores en el que dijo que en los últimos seis años la máxima casa de estudios ha aumentado su matrícula en 24 mil 167 estudiantes, pero que para seguir aumentando la matrícula se requiere de un mayor presupuesto y así garantizar la calidad educativa, instalaciones óptimas y condiciones laborales dignas para su personal. Solicitó un aumento de cinco por ciento, lo que se traduce en 52 mil 500 millones de pesos. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, este año para las instituciones educativas autónomas hay un incremento similar a la inflación, igual que en otros lugares. Estamos dando un recurso particular para la creación de la Rosario Castellanos a nivel nacional, el fortalecimiento de las Benito Juárez, las universidades de la salud, que están en… que no… más bien, hay muchos lugares en el país donde no hay universidades. Entonces, estamos dando recursos para ello y el fortalecimiento de la educación media superior, que es parte de los programas que hemos planteado y pues ya entraríamos en comunicación con el rector. Yo lo he dicho y con respeto a la autonomía universitaria, eso es algo que tienen que decidir las y los universitarios, pero con respeto, conozco mi alma mater, también tiene que haber programas de austeridad republicana. Sobre la reciente reunión que tuvo con el empresario Carlos Slim y otros empresarios en el que se trató la reconstrucción de Acapulco, también hablaron de la relación de México con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. ¿Nos puede compartir cómo fue esa reunión? Hablamos de Acapulco. Fíjense, la tarea que hemos hecho, que la presentamos en Acapulco, pero tal vez deberíamos presentarla nuevamente porque hemos avanzado todavía más en todo guerrero. Todos fuimos testigos de los estragos del huracán Otis, pero el huracán John tuvo mucho impacto en todo el estado de Guerrero, prácticamente en todos sus municipios y también en Acapulco. La inversión que hemos hecho social de apoyo a la fecha casi alcanza los 10 mil millones de pesos en mes y medio que llevamos, porque a veces cuando ocurre un episodio como estos y no hay atención de la autoridad se hace mucho ruido, vamos a llamarle ruido o se critica mucho, pero cuando se atiende que la población sabe que está trabajando la autoridad, a veces no hay este reconocimiento. Entonces, es un recurso muy importante, se apoyó a las familias, se restituyó el sistema de agua potable, se están desasolvando ríos y ahora estamos haciendo un programa integral para Acapulco en particular de una inversión en los próximos años de alrededor de ocho mil millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mejorar el servicio de agua potable y además elevar las plantas de bombeo para que no vuelva a ocurrir frente a una inundación que otra vez se echan a perder todas las bombas. Caminos, se están mejorando puentes en todo el estado de Guerrero que quedaron dañados por el huracán John y en particular en Acapulco y se tiene un programa integral junto con Fonatur y el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, que se queda encargado de Acapulco para levantar todavía más, porque ya está llegando Turismo Acapulco, este hermoso puerto. Pero necesitamos también el apoyo de la iniciativa privada, no solamente para… Ya hay mucho avance en la reconstrucción de hoteles, pero se requiere todavía más y necesitamos inversión privada en muchos espacios de Acapulco. Entonces, ahí hay un equipo de trabajo en donde está Sebastián, pero está también José Fina, que es la secretaria de Turismo, Marcelo Ebrard y Lindia de Fonatur, en donde van a estar trabajando además en un programa de desarrollo urbano para Acapulco y un instrumento de desarrollo que lo tiene Fonatur en otros lugares del país, que ahora lo vamos a llevar a Acapulco. Entonces, les planteamos todo lo que ha hecho el gobierno y cómo también necesitamos que haya inversión de su parte. Y quedaron muy entusiasmados, quedamos de trabajarlo durante más o menos dos meses para que en enero podamos presentarlo en Acapulco, este programa de inversión pública y privada que permita recuperar el Acapulco de hace años y también en seguridad que estamos trabajando en ese tema.